Hola y saludos a los visitantes y la familia del canal. Un hecho poco conocido en la historia alrededor de la causa número uno es la operación Greyhound. Se pretendía apresar al ministro del interior José Abrantes, literalmente con las manos en la masa. ¿Quién fue seleccionado como operador encubierto para servirle el cebo a Abrantes? ¿Dónde se pensaba ejecutar la operación? ¿Cuál sería el cebo? ¿Por qué la operación no se llevó a cabo? Hoy vamos a los detalles de la operación Greyhound. ¡Comencemos! ¡Suscríbete al canal! En la oficina de aduanas de Isla Morada, cerca de Cayo Largo, Dave Orso le propone a sus superiores una operación encubierta con fibra. Dave tiene en su cinturón la experiencia de haber trabajado 10 años como investigador y especialista de seguridad de las bases del ejército norteamericano. Confiscó dos toneladas de polvo blanco en una operación limpia y ha sido designado oficial del año. Dave quiere una operación de envergadura clase 1. Gustavo Fernández quiere involucrar a nada más y nada menos que a José Abrantes Fernández en una operación cerca de las aguas internacionales cubanas para demostrar la participación del gobierno cubano en las operaciones de polvo blanco a través del estrecho de la Florida. Para esto necesita alguien que sea capaz de trabajar encubierto y que sea aceptado por los cubanos. Gustavo Fernández, más conocido como Papito, parece ser la persona indicada para dirigir el proyecto. Estuvo involucrado en incursiones a Cuba en la década de los 60. Papito pulga una pena de 50 años por la importación de cerca de 500 toneladas de una hoja verde muy usada de manera recreativa. Es liberado el 29 de abril de 1989 con la condición de que vaya acompañado todo el tiempo por guardias y a cambio de cooperar en el proyecto, se le reducirá su condena. Papito logra demostrar su valía en este tipo de operaciones y pronto logra armar un equipo con lancheros que ya están trabajando con los cubanos en el trasiego de la nieve. Incluso pone a su propio hijo de nombre Pablo a trabajar en el negocio. Los agentes de la aduana escuchan una conversación secreta en la que Pablo comenta haber estado en La Habana con Abrantes. Es ahí que se les ocurre la idea de sacar al ministro de Cuba para arrestarlo. La operación tiene como objetivo ofrecerle a Abrantes el cebo que no es más que la venta de piezas de información militar sensible algo que lograría catapultar sus méritos delante de Castro. El pago por el botín debía ser efectuado solamente con nieve. Pablo es el encargado de transmitirle a Abrantes la oferta. Supuestamente el lote sería entregado por un militar norteamericano. Solo hubo una condición. Debía ser entregada directamente a él. La respuesta de La Habana fue positiva. Se les fija una fecha y les confirmarán con 24 horas de antelación. El lugar escogido sería Dog Rocks, pequeños islotes muy cerca de Cayo San. Los norteamericanos preparan el dispositivo. Un comando de hombres, Rana, eran el encargado de penetrar la embarcación del ministro y apresarlo. Tendrían el apoyo de un submarino y un destructor que estaría aportado no muy lejos de allí. La aviación estaría en alerta por si los cubanos desplegaban los MiGs. El plan resultaba grandioso. Por falta de recursos, Papito vive en el Sunshine Key Camping Resort mientras colabora con Dave. El lugar tiene un guardia a la entrada. La salida es libre. El 12 de junio de 1989, por la mañana, un solo guardia vigila a Papito. Mientras desayuna, se le acercan dos desconocidos. Papito habla con ellos y los sigue por complacencia hacia el vehículo que le provee la aduana. Nadie vuelve a verlo. Aquí es cuando comienza el misterio. Dave Orso y su asistente se encuentran en el despacho de Isla Morada. Buscan infructuosamente a Papito y finalmente lo reportan a sus superiores y a la administración de justicia. Todo ha terminado. Han perdido al hombre que dirigía bajo vigilancia la operación Greyhound. Pablo Fernández, su hijo, se niega a continuar con la labor. Es imposible movilizar al resto de los colaboradores. Finalmente, la aduana reacciona en algunas semanas. Dave Orso es detenido e inculpado por corrupción. Uno, se dice que su prisionero habría comprado su libertad. Dave queda despedido de su puesto. Los archivos del caso quedan bloqueados en la computadora y a su sucesor se le solicita no continuar con el caso. Aquí surgen varias preguntas. ¿Cuál fue el motivo para detener el caso? ¿Se trata del error de la aduana por dejar que se escapara Papito? ¿O una falta política más importante al pretender involucrar a Cuba? Se hace todo lo posible por olvidar rápidamente el episodio. No se inculpa a los lancheros reclutados, de los cuales hay pruebas fehacientes de sus viajes a Cuba. Papito es la única persona buscada por la justicia. Es acusado de haber escapado de la cárcel antes de pulgar su condena. Hay varias teorías sobre la desaparición de Papito. La primera, sencillamente huyó. La segunda, un ajuste de cuentas de otros lancheros por asuntos del pasado. La tercera, un ajuste de cuentas por agentes cubanos o que haya escapado a Cuba. Lo que sí no parece es que Papito haya tratado de tomar ventaja de Dave. Hay un suceso que, no obstante, queda en el aire. El 12 de junio de 1989, por la tarde, solo unas horas después de la desaparición de Papito, los servicios de radio norteamericanos interceptan una comunicación entre un avión que sale de Colombia y el barco que espera el bombardeo de las pacas en baladero. El aparato lleva una buena distancia en su ruta cuando informa de una avería y regresa a Colombia. Ese mismo día comienza el arresto de los condenados en la causa número uno. ¿Qué crees de este suceso? ¿Coincidencia? ¿O los servicios cubanos estaban avisados de la operación Greyhound y decidieron detenerlos y ordenar el retorno del avión? Así quedan los hechos, convirtiéndose en uno de los más grandes misterios relacionados con la causa número uno. ¡Suscríbete al canal!